Y bueno, ahí estamos grabando entonces. Comenzamos. Bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Gracias por darse cita aquí, en esta segunda edición de Crescendo Espiritual. Como ya había explicado previamente, Crescendo Espiritual es una serie de reuniones que me he sentido inquietado hacer, dirigidas a guitarristas, músicos, adoradores en general, ya que nosotros tenemos ciertas necesidades particulares, ciertas experiencias y ciertas vivencias que, bueno, necesitan a veces una atención, una perspectiva única de la escritura. Y bueno, la intención de estos segmentos es precisamente de tener reflexión y a la luz de la escritura, pues, considerar algunas de estas experiencias, ¿no? Estas situaciones por las cuales nosotros los músicos atravesamos. Así que muchas gracias por estar aquí. Quiero saludar primero al equipo de la iglesia de Bautista, ¿no? Northern Hikes, si no me equivoco. En Norfolk, Nebraska. Nos acompaña el pastor David Martínez. Gracias, pastor, por regalarnos un huequito en su ocupada agenda. Me imagino que debe estar bien ocupada para compartir con nosotros algo de la escritura. Gracias, señor. Y también nos acompaña el alumno Michael y su esposa Ternay, que nos van a bendecir con algunos cánticos ya en breve. Quiero aprovechar a disfrutar, perdón, a saludar a algunas personas que ya tenemos aquí. Saludos a Hilario de Chihuahua, México. Saludos a Luz Adriana, también nos escribe desde Colombia. También tenemos a Isaías de Houston, Estados Unidos, de Texas. Y tenemos a Sergio, también, que nos acompaña desde Cuba. Así que todos bienvenidos. A ver si llegan quizás algunos más también que me habían comentado que venían por ahí. Mientras tanto, pues nada, les invito a estar en oración. Quisiera ahora comenzar invitando la presencia de Dios en medio de nosotros. Sabiendo que, aunque estamos conectados de diferentes puntos del mundo, nos hemos congregado aquí de manera virtual con un mismo propósito, y es de honrarle, de alabarle, y de a la misma vez recibir la palabra que él tiene para nosotros en esta ocasión. Así que les invito a estar en actitud de oración. Abba, Padre, Señor nuestro Todopoderoso, te damos la gloria, la honra, la alabanza. A ti todo es reconocimiento, Padre. Y damos gracias por este medio que tú has provisto para que podamos reunirnos, Padre. En esta tarde queremos elevar nuestra gratitud, nuestra expresión de amor, de adoración a tu nombre, sabiendo que tú eres el único Elohim, el único Dios viviente, y que no hay nadie fuera de ti. En esta tarde, o en esta ocasión, tarde para nosotros, quizás en otros lugares ya es noche, habrá otro horario, pero en esta ocasión queremos invitarte, Padre, queremos invitarle a tu presencia. Te pedimos que tu presencia se pase en medio de nosotros, administrando nuestras vidas. Padre, se ha inspirado al Pastor David Martínez, que nos acompaña en la reflexión, y también se ha inspirado a Michael, su esposa, que nos acompaña en este momento para tener los cánticos. Padre, la misma vez te pedimos humildemente que tú hables a nuestra vida, que seas tú ministrando a nuestro corazón según sea tu voluntad. En el nombre de tu hijo, amado Jesús, hemos orado, Padre. Amén. Bueno, ahora quiero dejar la parte a Michael, su esposa, que entonces van a compartir algunos cánticos con nosotros. Adelante, Michael. Amén. Gracias por esta oportunidad que nos dan de poder estar aquí reunidos, compartiendo la palabra, compartiendo los cantos, pero sobre todo para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús, que debe de ser más que suficiente en la vida de cada uno de nosotros. Puede que pasemos por dificultades, por problemas a diario, circunstancias que nos rodean, pero sobre todas esas cosas tenemos a Jesús y eso debe de ser suficiente en la vida de cada uno de nosotros. Me envuelve tu presencia No me envuelve este momento, santo, no me quiero oír, no busco bendiciones, Cristo no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscarlo, lo siento por olvidar que bastas tú, y llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento, santo Y no me quiero oír, no busco bendiciones, Cristo no me debes nada a mí, Más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. No siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscarlo, lo siento por olvidar que bastas tú, y llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Nada más Nada más Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Te quiero a ti Te quiero a ti Jesús Amén 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 Que nosotros Que nosotros como cristianos, que somos como discípulos de Cristo que somos, nos dejemos moldear a su manera y dejar que él sea el alfarero de nuestras vidas. Porque sólo así podremos someternos a su voluntad y sólo así podremos decir que nada más bastará solamente la presencia de Jesús. Y esta canción habla sobre eso, sobre someternos a la voluntad de Dios, sobre que sea él quien guíe nuestros pasos y que sea él quien sea nuestro alfarero. Te pido, Señor, que tu inmenso amor sea suficiente para mí. Yo quiero depender solo de ti y aferrarme a tu gracia y tu poder como un paro en tus manos quebrantan mi corazón. Y volé al otro, Señor, mi buen alfarero, en tus brazos me quedo, pues eres todo lo que tengo. Te pido, Señor, que me des la fe para ver las cosas con tu largas. Te pido, Señor, que me des la fe para ver las vidas. Y yo quiero depender solo de ti y aferrarme a tu gracia y tu poder como un paro en tus manos quebrantan mi corazón. Y moldé a tu Señor, mi buen alfarero, en tus brazos me quedo, ser esto yo que tengo, y sé que si estás junto a mí, yo nada puedo hacer, no tengo a dónde ir. Y es por eso que Señor, yo te lo pido. Como barro en tus manos, quebranta mi corazón, y moldé al otro Señor, mi buen alfarero. En tus brazos me quedo, pues eres todo lo que tengo. Amén. El Señor es todo lo que tenemos, esa es la gran realidad de nuestras vidas. Y qué lindo es poder decir, Señor, te amamos, Señor, reconocemos tu grandeza, Señor, queremos someternos a tu voluntad. Pero también es hermoso poder decir, Señor, queremos enamorarnos de ti cada día más de nuestra vida. Queremos estar a tus pies, rendirnos a tus pies, humillarnos delante de ti, de tu presencia. Queremos menguar para que tú crezcas. Esta canción se trata de eso, de enamorarnos cada día de Jesús, de estar en su presencia cada día en humillación, de anhelar conocer de él más y dejar que sea él quien sea el rey y el Señor de todo lo que somos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más. Mostrarme y adorar, y cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, me he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te loco. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, sangre, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu amor y en todo lo que has dado, cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, con tu libertad. No me quiero conformar, me he probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar, no me quiero conformar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. Ese es nuestro deseo y también nuestra oración. En este momento me gustaría dejar este espacio a mi pastor David Martínez, que nos trae la palabra y la reflexión de hoy. Bienvenido. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Ahí me escuchan? Ok. Perdón, me tuve que cambiar porque estaba un poquito la conexión de internet. Estaba fuera de mi casa primero. Me tuve que meter porque la conexión está un poquito inestable. Pero muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? De poder estar con ustedes y compartir. Quiero primero presentarme. Mi nombre es David Martínez y como mencionó Michael, estoy pastoreando en una iglesia bautista en Norfolk, en los Estados Unidos. Tenemos aquí siete años ya compartiendo, pero el ministerio de predicación comenzó hace más ya de 23 años que hemos estado pastoreando, predicando la palabra de Dios. Y siempre es un gusto el poder compartir la palabra de Dios donde donde el Señor nos permita compartirla y abrir la escritura. Y quiero que quiero leerles un salmo, el salmo 107. Y de aquí vamos a ver algunas cosas de este salmo y otros. Pero creo que este es un salmo, como todos los salmos, un salmo de, por supuesto, de llamamos de alabanza, de adoración. El salmo 107. Y de hecho, el contexto de todo esto es cuando Dios libra o dice el salmo Dios libra de la aflicción. Y déjeme leer algunos versículos de este pasaje y poder después tomar algunas enseñanzas de este y otros salmos también. Pero dice el salmo 107. Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo a los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin caminos, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho. Parece que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Déjeme orar nada más porque sabemos que la Escritura nos habla, pero el Espíritu Santo es el que nos guía y que el Señor nos pueda hablar y el Espíritu nos pueda guiar. Dios, te pido que en este momento, en este tiempo podamos trazar, podamos ir por estos versos hasta llegar a tus verdades, entenderlas y vivirlas. No solamente dejarlas en la mente, pero bajarlas al corazón para que después bajen a nuestros pies y a nuestras manos y hagamos lo que tú quieres, tu voluntad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, aunque hermanos y amigos, aunque este Salmo es rico en verdades, la verdad es que tengo algo que casi no hago. Es un 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 mensaje temático en mi iglesia. Normalmente hacemos algo textual, verdad? Una un escudriñar la Escritura verso por verso sin saltar nada. Pero dado el caso que estoy viendo aquí en la página y no conozco mucho de ustedes de este grupo, lo que conozco es por Michael. Michael es nuestro director, nuestro líder de alabanza en nuestra iglesia y sé que él está en este grupo aprendiendo y ha mejorado mucho. Yo creo en la guitarra. El otro día lo escuché, este, tocando la guitarra eléctrica y dije, wow, ahora qué vamos a hacer? Necesitamos un guitarrista eléctrico de guitarra eléctrica, pero gracias a Dios por este ministerio, por este grupo. Y el punto que estaba tratando es no conozco mucho, pero lo que me comentaba Michael es que quizá todos o la mayoría están involucrados en alabanza o en mejorar su adoración o tocar un instrumento. Y qué mejor que poder compartirles acerca de la adoración. Pero déjenme. Quizá corregir o hablar un poquito y digo corregir porque malamente hemos me incluyo en el. En la vida cristiana, el ministerio cristiano, en las iglesias. Nosotros hermanos determinamos desde hace años, desde que yo era pequeño salieron discos y cassettes que decían en música de alabanza y adoración. Y nos quedamos con ese concepto y pensamos que la alabanza ya cuando decimos vamos a la alabanza es lo movido, este, la música con ritmo y la adoración es ya lo calmadito, lo que está tranquilo. Este y es un mal concepto. A veces lo entendemos así, pero esto no es porque de hecho si entendemos la palabra alabanza significa simplemente hablar bien de nuestro Dios. Entonces no solamente número uno le alabamos cantando, no podemos decir esta es la alabanza, es la alabanza intencional y la adoración. Sabemos que la adoración no solo es música. Pensamos que nada más vamos a adorar a la iglesia y eso no es verdad. Nosotros tenemos que adorar todo el tiempo en nuestro trabajo, en nuestra casa y en nuestro lugar donde estemos, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, adorar a nuestro Dios. Y sabes que los salmos son señal de eso. Muchas veces ellos están ganando victorias, como en este caso, cuando él les libra de los enemigos y a lo mejor no están ni siquiera en el tabernáculo, ni siquiera están en un lugar santo. Pero ellos se ponen a decir de la grandeza de Dios. Eso es alabar, eso es adorar y te puedes imaginar en el Salmo 107 cuando dice alabada Jehová porque él es bueno. Su misericordia es para siempre. Dice, díganlo a los redimidos los que han redimido del poder del enemigo. O sea, ellos tienen una victoria y sabes que hermano es una victoria civil, es una victoria que él está narrando, una victoria de un de la libertad, de una esclavitud de los enemigos. Y no es algo, vamos a decir, espiritual, genetamente, sino más bien civil, física, una patria que ha sido redimida, que ha sido salva de sus enemigos. Imagínate cómo están contentos, cómo están ellos contentos de ya no ser esclavos, de tener libertad. Y lo que hacen, lo primero que hacen es, dice, alabar al Señor en su angustia. Dice, ellos claman y él les libra. Pero quiero hablar en cuanto a esta adoración y esta alabanza, hermanos, y decía que no es un, quizá un, un compartir un devocional textual, sino más bien un temático. Y me refiero que hablar de la adoración es muy vasto, es muy amplio, pero nuestro concepto de alabanza y adoración, comenzando por ese concepto que tenemos de, de, pensamos que es alabanza y que es adoración, es muy pequeño en comparación a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Existen, hermanos, en la escritura, en el Antiguo Testamento, siete palabras hebreas para poder describir lo que es la adoración, para poder determinar qué es la adoración. Y quiero, de una manera dárselas, de una manera sencilla, poder compartir con ustedes, porque a veces pensamos que la alabanza es, de cierta manera, no nos damos cuenta muchas veces de cómo las iglesias, o nos damos cuenta más bien de las iglesias, ya sea diferente denominación o trasfondo, parece que no nos ponemos de acuerdo cuál es la verdadera adoración. Y algunos, dice un canto de Marcos Vidal, algunos pelean por levantar las manos, otros no, que si aplaudimos, que si no aplaudimos, que si la música lleva mucha batería, que si lleva mucha guitarra, que si nada más con piano. Y la lista va larga, hermanos, de cuál es la verdadera adoración, cuál es la correcta música que debemos nosotros tocar. Y por eso estoy tocando este tema, porque ustedes son adoradores, me refiero con adoradores levitas, o aquellos que están instruidos para poder guiar a otros a cantar y alabarle a través de la escritura. Pero nos quedamos muy cortos al ver ejemplos en el Antiguo Testamento de lo que significa la adoración. La primera palabra es Yadá, y la palabra Yadá significa reverenciar o adorar con las manos extendidas. Esto lo encontramos en el Salmo 63.4. Salmo 63.4 dice, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaremos. Entonces, hay una palabra, y esto se me figura a mí nada más como ilustración, como cuando el niño le dice al papá, con manos extendidas arriba, tiene sus manos arriba y le dice, papá, aquí estoy, papá, recíbeme, papá, cárgame. Y nuestra adoración, este es un ejemplo del tipo de adoración que debemos tener. Cuando alzamos nuestras manos, no estamos alzando nuestras manos para que otros nos vean como hacían los pariseos, como hacían los religiosos. Alzar sus manos para ser vistos y cantar para ser vistos, no. Alzamos nuestras manos en comunión para decirle, padre, aquí estoy, tómame, tú eres mi papá, yo soy el hijo, lo único que puedo hacer, tú estás ahí arriba, yo nada más alzo mis manos como ese niño que quiere ser cargado, y alza sus manos, y papá lo toma y lo carga. Eso es lo que yo quiero. Esa es la palabra yadá. Significa reverenciar y adorar con manos extendidas. Esto hace un reconocimiento de lo que yo soy, pequeño, tú eres grande, te necesito, tú eres la respuesta. Y fíjate lo que encierra nada más esta palabra yadá. Eso, extender las manos hacia arriba en manera de adoración. Ahora, no es la única manera. Hay gente que nada más piensa que todo es de esta manera. Viene otra palabra en hebreo, y voy a ser corto, hermano, quizá esto te dé un poquito de cosquillita para seguir buscando estas palabras y buscar más de lo que es la adoración. Pero hay otra palabra, verdad, que se llama todá. Todá significa acción de gracias. O sea, venir con un corazón, con sacrificios lo hacían los hebreos, por lo que han recibido. Entonces, vamos mezclando estas cosas. Una es yadá, alza tus manos para decirle, Señor, tú eres mi padre. Otra es cantar con una gratitud, teniendo en tu mente lo que él ha hecho. Imagínate este Salmo 107, donde dice, los que han sido redimidos del poder del enemigo. ¿Qué tanta gratitud el pueblo de Israel tiene porque ya no son esclavos, porque ya están libres? Y dice, alza mis manos, papá, y lo que te estoy diciendo es gracias. Y hoy podemos decir lo mismo, porque hemos sido librados del pecado también. Ya no estamos nosotros en el lodo, ya no estamos nosotros ahí en el estiércol. Los Salmos también habla que levanta del polvo el desvalido y lo hace levantar. Y eso es un agradecimiento grande para decirle, Señor, me adoptaste. No soy del pueblo de Israel, no soy judío, pero tú me adoptaste. Y por eso podemos clamar hoy papito o abba padre. Y eso es algo increíble. Todo esto implica adoración. Son solamente dos palabras. ¿Quién eres tú? Te doy las gracias. Otra palabra que has escuchado a lo mejor es barak. La palabra barak significa postrarte o reverenciar o adorar. Y habla de una humillación, de ponernos, postrarnos, arrodillarnos delante del Jehová. Este es un reconocimiento, pero que no me dice, papá, aquí estoy. Es un recimiento que me dice barak es, me postro ante él. Lo que hacían los judíos es postrar su rostro, ¿verdad? En tierra. Cuando estamos adorando, tenemos que tener esta combinación también. No todo es, por eso les comenzaba diciendo a veces, ¿cuál es la adoración correcta? ¿Cuál es la música o cuáles? Creo que no hay. Creo que en muchas ocasiones, hermanos, estamos nosotros muy enfrascados en. Perdóneme. Estamos muy enfrascados nosotros en. En las formas, en cómo hacer las cosas. Y se nos olvidan más los fondos. No es. Cómo se hace, sino por qué se hace. Y las iglesias estamos llenos y estamos juiciosos de decir por qué hacen estas cosas así, por qué lo hacen así. Las formas, pero no vemos los fondos. Y nos damos cuenta, hermanos, en estas palabras que que las formas cambian, pero el fondo es lo importante. Si estoy usando Yadá, no es para alzar mis manos y que me vean, es porque en mi fondo estoy reconociendo que él es mi padre y que quiero que me alce. Y Todá significa que reconozco con agradecimiento. Y ese es el fondo. Lo externo sale de lo que está adentro, no al revés. No podemos enseñar a nuestra gente y decirle levanten sus manos. Si no hay, si no hay una reverencia, no puedo decirles Barak o postrense si ellos no reconocen quién es su Hacedor y quién es su Creador. El Salmo 95 o 6 en cuanto a Barak es la palabra hebrea que se usa. Dice venid, adoremos, postrémonos y arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor. Muchos Salmos en el español nada más usa alabar, adorar. Pero si buscas el significado hebreo de cada palabra es diferente y me habla de una motivación diferente. Tenemos las palabras Yadá, tenemos la palabra Todá, Barak y tenemos la palabra Halal. Halal significa celebración con palabras, con entusiasmo y habla el Salmo 66.2. A veces el pueblo cristiano se enfrasca mucho en esto, en la celebración, en la fiesta. Y sabes que olvidamos el Barak y olvidamos el Todá y olvidamos el Yadá. Y tiene que ser una combinación de todo esto. Pero es importante esta palabra, el Halal, que es, de ahí viene la palabra también, algunos han pensado en el hebreo a Haleluya, que es Halal, que es celebrar, hablar bien del Señor, con entusiasmo. Dice Salmo 66.2, esta es la palabra para Halal. Dice canten salmos a su gloria, bríndanle gloriosas alabanzas. Obviamente hablamos de acuerdo a la circunstancia, hermano, cuando el pueblo de Israel es librado y están todos con armas y los enemigos están derrotados. No, yo creo que no van a levantar un Barak, que es postrarse, que es arrodillarme y concientizar, sino voy a alzar un Halal que es Señor, te alabamos y te adoramos y celebramos tu nombre. Y de ahí surgen muchos de los himnos bautistas, himnos de los primeros siglos, de los anabaptistas, que son firmes y adelante, huestes, y son himnos de marcha, de celebración, que entonamos todavía algunos y otros ya no. La otra palabra, hermano, que tenemos es Zavak. La palabra Zavak me habla de expresión de júbilo y de victoria también. Y esto va más allá que el entusiasmo, va con gritos de júbilo. Dice Lucas también en un pasaje, capítulo 19, 37, cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, habla de los judíos, comenzó a gozarse y alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. No usamos mucho esto, se usaba más en manera, en los hebreos, más nacionalista, algo nacionalista, porque es difícil a veces que tiremos gritos en la iglesia porque debe haber un orden. Pero ellos gritaban y estaban afuera y con cuernos y con trompetas y gritaban y era una expresión de júbilo para nuestro Señor. La palabra Samar es otra palabra en hebreo que significa más lo instrumental. Esto está en Salmo 33, 2. Dicen, toquen la lira para alabar al Señor. Cántenle bellas canciones con el arpa. Entonces, se está integrando ahora los instrumentos. La palabra que les menciono y que tengo aquí en mis notas, ¿verdad? Es Samar y es una adoración acompañada de instrumentos. Hacer música acompañada. Podríamos decir que esto es más, no solamente con melodías, sino ya armonías. El poder tener diferentes instrumentos y poder también hacer un ensamble de diferentes instrumentos. Ahí habla nada más de dos, pero sabemos que si estudiamos los Salmos, el Salmo 150, me habla de toda una lista, ¿verdad? De instrumentos que nosotros debemos usar. Dice el Salmo 150, si lo conoces. Entonces, alábale al son de bocina, con salterio, con arpa, y por cierto no es salterio, es salterio, que es un instrumento. Y arpa, con pandero, con danza, con cuerdas, con flautas, con símbolos resonantes, todo lo que respire, alabe, al Jehová, aleluya. Y eso me habla de una armonía. No podemos nosotros hacer música, y más ustedes que son músicos, si el instrumento no está afinado, si cada quien agarra un instrumento y toca en notas diferentes, va a ser un caos, va a ser horrible. Pero esto habla de una congruencia, de un ensamble de instrumentos y de voces para poder alabar al Señor. Y eso es lo que me lleva a zamar. La palabra, la última palabra que se usa también en el Salmo 22, 3, dice, Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es la palabra teilah. Y alabar al Señor con un cántico nuevo probablemente es algo que habla constantemente, no de repetición, sino algo nuevo. Y esto, creo que Michael y Tate lo hicieron hace un ratito. Por lo menos uno de los cantos que cantaron yo lo conozco y lo escribió un amigo mío, mi buen alfarero. Y eso es un canto nuevo porque nadie lo conoce. Dicen, oye, ¿y ese dónde está? Nadie lo sabe. Hoy en nuestra iglesia cantamos el idioma de amor. Y me preguntaban varios, oye, ¿ese canto no lo habíamos escuchado? No, no lo habían escuchado porque es un canto nuevo. Y a veces pensamos que es nada más algo que surge como así de la nada. Pero no, hay gente que expuso ya y que tiene un canto nuevo que nadie sabe. Y es un canto que brota de nuestro corazón, un canto probablemente que está preparado. Aunque creo también, yo sé que puede haber alguien que pueda hacer algo de inspiración espontáneo. Pero tratamos de tener algo en orden también para que la iglesia pueda cantar. Pero ese es el Salmo 22.3. Dice, tú habitas en las alabanzas de Israel. Y estas siete palabras, mi punto aquí, hermanos y amigos, no era que las aprendieran todas. Es difícil. Yadá, Todá, Barak, Halal, Zabak, Samar y Teilah. No era mi intención apelar a su mente, ¿verdad? Es decir, escríbanlas o apúntelas. Mi motivación para ustedes el día de hoy con este Salmo 107 y las diferentes palabras que tenemos en la escritura es para que veamos realmente la diversidad de maneras en que podemos nosotros tocar la música. No debemos enfrascarnos nuestras personalidades. Entonces, es cierto que nos van a llevar a cierto tipo de música. Por ejemplo, alguien que, hablando de los temperamentos, alguien que su temperamento es melancólico va a tender a poner más cantos en su iglesia que guían al Barak. Vamos a decir que las melodías un poquito más tienden a ser tranquilas, a una tendencia del corazón, de estar algo tranquilo. Y yo sé que a veces tenemos un director de alabanza también. Tenemos directores de alabanza que todo es brincar y gritar y celebrar. Y es precioso, ambas. Pero necesitas una combinación de todo porque estás, recuerda, cuando estás adorando, por lo menos vimos, estás reconociendo quién es el Señor. Estás levantando manos, estás dando acción de gracias, estás postrándote de rodillas, estás celebrando con palabras, con entusiasmo. Estás hablando de júbilo, estás hablando de ensamble de música, estás hablando de tener una diversidad de cantos, incluyendo cantos nuevos. Nuestros ancestros, y hablo de mi denominación bautista, hemos cantado himnos por siglos y son preciosos. Pero sabes que cuando se llegan a cantar más de 200, 300 años, probablemente los himnos llegan a ser mecánicos y pueden llegar a ser repetitivos. Y lo que hacemos, lo que hemos hecho es mucho con los himnos. A veces alguien agrega otra frase o cambiar un poco la música, alguien ha dicho modernizarlos. Y bueno, todo esto, hermanos, no podemos nosotros otra vez exponer y decir esto está mal, esto está bien. Hermano, en lugar, si algo se te queda de este pequeño devocional, en lugar de juzgar o de evaluar las formas, evalúa los fondos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué diriges? ¿Y por qué cantamos lo que cantamos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? No es nada más el poder nosotros evaluar eso de las maneras que lo hacemos. Nunca vamos a estar de acuerdo. Tu iglesia va a ser diferente a la mía. Tú vas a tocar diferente. Los hispanos tocamos diferente a los anglos. Anglos. Y tocaremos diferente a los afro. Y tocaremos diferente a cada cultura. Pero no importa la manera en que lo hagamos. Siempre y cuando hay orden. Pero importa por qué. Los porqués lo hacemos. Si alzamos las manos, qué bueno que podamos nosotros entender un poquito más de la adoración, un poquito más de la alabanza verdadera que el Señor nos, desde el Antiguo Testamento, nos está reflejando y el pueblo está entendiendo. De nada sirve que hagamos nosotros una adoración preciosa, correcta, una adoración y una alabanza. Y me refiero a la dirección de la música, donde todo está en su lugar, donde todo se escucha muy bien y no se hace con la intención correcta, no se hace con el fondo correcto. Quiero terminar con esto nada más y que pienses y que sepas tú que es más importante ser que hacer. Y va mucho con esto. Dice la palabra de Dios que en aquel día muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre levantamos enfermos, hicimos milagros. Y Él les dice, es que yo no los conozco. Y sabes que el mismo principio está desde el Antiguo Testamento. Cuando Él dice, ¿de qué me sirve que, Isaías 1.16, ¿de qué me sirve que guarden sacrificios, y hagan pactos, y guarden lunas, y traigan los becerros gordos? Cuando ¿saben qué? Las formas no me importan. Es lo que dice el Señor. Su corazón está tan lejos de mí. Y dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si sus pecados son tan malos, pueden llegar a ser blancos. Entonces, es más importante, hermanos, ser que hacer. No te preocupes cuando te pongas al frente, estés dirigiendo a alguien por, y no me refiero, no te preocupes primero, porque debes preocuparte que estés entonado y todo esto, pero no te preocupes más. Preocúpate más por lo interno. Preocúpate más por quién eres. Por qué lo estás haciendo. A cómo lo estás haciendo. Porque si no, entonces, en lugar de ser adoradores, somos nada más nosotros presentadores de música. Somos nada más cantantes. Y estamos presentando un show. Y no estamos adorando. Y hay una gran diferencia en que podamos hacer las cosas nosotros. Porque es más importante que seas a lo que haces. De nada sirve que hagas muchas cosas. Y tú puedes decirle al Señor, Señor, yo dirigí el coro y fui maestro de música y fui el director de alabanza por muchos años, Señor. Y él te diga, ¿y eso de qué sirvió? Si te lo dije desde Isaías, ¿para qué me traes sacrificios? ¿Para qué cantas? ¿Para qué tocas? ¿Para qué? Si no estás conmigo. Y esto es lo importante, que estas siete palabras en hebreo nos hagan ver la magnitud de lo que es adorar. Y combinar todo esto para poder traer, no a la gente, sino a Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración perfecta. Y por segundo plano o en secundario, puede ser de bendición y podemos levantar a la gente y animar a la gente con lo que hagamos en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y podamos hacer un cambio en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, de lo que es cuando cantamos, cuando ministramos, cuando adoramos, cuando alabamos. Y que podamos entender lo importante que es para el Señor. Tu corazón, más que tus instrumentos y más que tus sacrificios y más que tu voz, tu corazón es lo que ve el Señor. Dios te bendiga y gracias por este tiempo. Muchas gracias, Pastor David Martínez, por compartir esas palabras. Es una gran bendición para nosotros. En general, me gustó muchísimo la reflexión, porque en resumen, la alabanza, la adoración, el ser músico con el objetivo de adorar a Dios no es meramente un estilo musical, sino es un estilo de vida, de vivir rendido a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, David, y gracias también a Michael y Tadnei. Quisiera ahora... Y hermano, si me permite, quiero decirles que yo soy músico, no hago menos los músicos. Yo soy músico, fui director de alabanza por 10 años en la Ciudad de México y el Señor me dijo, deja eso para predicar la Palabra. Y cada que Michael dirige, no sé si él lo sabe, yo me dan ganas de subirme. Y decirle, Michael, lo dijo. Pero el Señor me llamó a predicar la Palabra. Y lo digo solamente por no decir... La música no es nada, claro, no es nada comparado a lo que tenemos que ser, pero la música es increíble. La música es una pasión. Para ustedes lo digo, prepárense, no con eso no es prepararse, es prepárense como lo están haciendo, pero prepárense primero y más con la Palabra. Y lo demás es importante, pero no es lo prioritario. Ya no vuelvo a hablar porque... No, no, bien recibidas palabras de sabiduría y de consejo. David, nuevamente muchas gracias, un placer tenerle por aquí en este pequeño espacio. Y bueno, quería cerrar con un tiempo de oración. Quería preguntar si hay alguna petición, si algunos que están aquí presentes desean compartir alguna petición en el chat. Por aquí, pues, nos pueden escribir. Entiendo, ¿verdad? Todos estamos en medio de una situación internacional, ¿verdad? De la... El COVID-19, ¿verdad? El COVID-19, que nos ha afectado de una manera u otra a todos. Así que, obviamente, eso está también en nuestra agenda de oración. Y, aparte de ello, si hay alguna otra petición en particular, yo también quiero pedir oración por algunos de mis estudiantes. Por ejemplo, un estudiante de Panamá que es doctora y está activamente, ¿verdad?, en servicio en la policlínica donde trabaja, está, obviamente, pues, poniendo su vida para ayudar a otros, ¿no? En medio de esta situación. Así que, pido que recuerden sus oraciones. Taira, su nombre es Taira. Así que, estaremos orando por ello. Y, por aquí, verificando el chat, rapidito. Por aquí, Sergio. Ah, que podamos acceder a sus clases desde Cuba. Bueno, vamos a tener que hacer algo así. Tengo un buen grupito que me preguntan sobre las clases allá. Hilario pregunta si puedo obtener el texto de la prédica del pastor. Bueno, ahí solo es el mano, ¿verdad?, de David. No sé si él luego pudiera hacer algo. De todos modos, esta, la grabación la voy a subir luego a YouTube, que también pueden verla nuevamente y tomar sus notitas, ¿no?, de la enseñanza. Y, este, y así, bueno, pues, este, vamos a meditar en ello. Muy buena enseñanza, lo repito. Carlos, otro estudiante de México, nos saluda. Y, bueno, los demás ya lo había mencionado. Bueno, no habiendo entonces nada más, entonces vamos, les invito a estar en tiempo de oración. No sé si el pastor David está por aquí y todavía nos quiere despedir en oración y a la misma vez presentar. Sí. Sí, hermano. Ok. Adelante, pastor, entonces. Padre, porque eres bueno, te alabamos y también, pues, te alabamos por lo que has hecho también. Alabamos por lo que eres y por lo que haces y, señor, pues, mencionaba a mi hermano Ángel en estos tiempos de coronavirus y pandemia mundial. Señor, a veces no sabemos qué hacer, pero tú tienes el control y gracias porque en este momento y estos tiempos sabemos que tu iglesia debe brillar más que nunca en tiempos de crisis y debemos no solamente brillar, sino primero estar apegados a ti, acercados a ti para no caer. Y, señor, te damos muchísimas gracias por todos los que estamos en este momento conectados en esta plataforma porque somos tu remanente y somos un grupo que te sigue buscando y sé que en todo el mundo hay gente, discípulos tuyos que estamos tratando de agradarte y buscarte y hacer tu voluntad. Y aunque yo no conozco a todos los que están aquí, tú sabes quiénes son, señor, y sabes sus necesidades y sabes lo que están haciendo y dónde están. Y te suplico, señor, que nos ayudes a hacer una luz, a ser no solamente discípulos, sino hacedores de discípulos, multiplicarnos y llevar las buenas nuevas a aquellos que no te conocen. Señor, claro, pedimos por nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida física. Si hubiese alguno que está pasando por enfermedad, por dolencia, por tristeza, que tú seas el socorro, tú lo has prometido, que tú seas esa agua de vida que has prometido, tú seas ese pan también que nos da la vida. Señor, que pueda haber un renacer en aquellos que no lo han hecho. Y nosotros que ya confiamos en ti, te conocemos, que no solamente quedemos como unos bebés, sino podamos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo y poder madurar. Y, señor, anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso, pero si es necesario que otros, yo sé, te conozcan y vengan a tu arrepentimiento, pedimos eso. Gracias, señor, por mi hermano Ángel, por esta iniciativa de poder crecer espiritualmente, por esta iniciativa de estos alumnos de instrumentos, de guitarra, señor, y que nunca se aparten de ti, de tu palabra, de tu grey. Y, señor, que podamos buscar juntamente con la guía de tu Espíritu Santo y tu palabra, hacer, señor, tu voluntad. Gracias por Michael, por Tati también, nuestros líderes de alabanza aquí en Norfolk y lo que tú estás haciendo en su crecimiento, en el instituto, en el seminario, en los discipulados, en tantas cosas que ellos nos ayudan también y que tú les des, señor, guía también para guiar a otros. Alabamos, señor, y te bendecimos y síguenos, señor, instruyendo. Somos nada, señor, tú eres todo, tú eres nuestro Dios, somos nosotros tus siervos, somos polvo, venimos del polvo y tú eres nuestro creador. Y por eso y mucho más te alabamos, señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien murió por nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor. David, nuevamente reitero mi agradecimiento, Pastor, por este tiempo, ¿no? Que he apartado para compartir con nosotros. Gracias por la hermosa reflexión que ha compartido. Gracias, Michael, Tadnay, también, por acompañarnos y compartir también los hermosos cánticos. Y, bueno, a aquellos que se han dado cita por aquí, muchas gracias. Tiene un saludo, un fuerte abrazo. Carlos, de México, alumno también, de la Escuela de Guitarra Online. Hilario, gracias por estar por aquí. Isaías, también, gracias. Rosy, también, estudiante de Chile. Gracias por estar por aquí. Y Sergio, de Cuba. Muchas gracias, Sergio, también, por partar un tiempito y compartir con nosotros. Y, bueno, con esto, entonces, finalizamos. Muchas bendiciones a todos. Y hasta la próxima. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.